Hasta el barrio Belén se trasladó el personal de la Oficina de Gestión y Riesgo para atender una emergencia que se presentó por la fuerte lluvia de la noche anterior, por la cual resultaron varias viviendas afectadas. Estamos aquí en el barrio Belén y Loficus, en donde el Boskulber colapsó y con ello genera una inundación en múltiples casas. De igual manera se presentan inundaciones en el sector de Pozo 7, en Bendición de Dios, La Playita, Barrio 22 de Marzo. Tenemos inundaciones también en el sector rural, Ciénaga de Lopón, San Rafael de Chucurí han venido presentando múltiples afectaciones. Estamos haciendo la caracterización para brindarle a estas familias las ayudas humanitarias y la asistencia técnica en que haya lugar. Javier Romero, subsecretario de Gestión de Riesgo, hizo presencia en el lugar y manifestó que desde ese ente territorial se está brindando las ayudas y se está prestando la atención para atender este tipo de emergencia. Aprovechamos este medio de comunicación para pedir el apoyo al Departamento de Santander, de igual forma a la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres en Bogotá. Ya elevamos documentos solicitándoles apoyos en ayudas humanitarias, tanques de almacenamiento de agua, banco de materiales, maquinaria amarilla, porque la emergencia en Barranca de Hermeja es de grandes magnitudes. Asimismo, el subsecretario manifestó que están a disposición las ayudas del Gobierno Nacional para atender estas emergencias, teniendo en cuenta que se declaró la alerta roja en el distrito.